Bienvenidos al resumen informativo de Diario 21. Comenzamos con la información más destacada del día. A partir del 1 de enero del 2021, la Administración Municipal de Antonio Jaime Serrera incrementará el 2% de los impuestos en licencias y otros rubros aprobados en la Ley de Ingresos del 2021, según lo informó el regidor de Desarrollo Social José Ciro Olivares Medinas. En una reunión con vecinos de la colonia Eberto Castillo II, Olivares Medinas dijo que el actual gobierno debería de tener más corazón para ayudar con justicia a la ciudadanía, no para subirles impuestos en estos momentos de pandemia que ha generado una crisis en los diferentes sectores. El regidor se dijo uno de los pocos marginados por el presidente municipal y en desacuerdo con la forma en que este se está conduciendo, al tiempo de señalar que el actual gobierno municipal de Iguala está fuera de la cuarta transformación porque no se está alineando conforme al proyecto. Incluso acusó que hay recursos que se ejercen sin el consentimiento del cuerpo edilicio, que son quienes representan a los diferentes sectores de la población. Ciro Olivares declaró lo siguiente, en el 2021 viene un aumento del 2% de impuestos. Esto, como delincuentes, el presidente con un grupo de ediles hicieron un acta a modo donde no sesionaron, no nos convocaron a sesión de cabildo y aprobaron sin cumplir con la formalidad que debe de tener este tipo de sesiones de cabildo. Además señaló que un grupo de ediles firmó esta acta sin siquiera leerla, por lo que se enviará al Congreso y si se autoriza, los igualtecos estarán pagando el 2% más de impuestos, lo que contradice lo que dice el presidente de la República, que no se deben de incrementar impuestos, ni siquiera por la inflación. Así lo señaló el regidor Ciro Olivares Medinas. En otros asuntos, el gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, informó este jueves que se instalarán operativos en las casetas de peaje de las autopistas del país. En el caso de Guerrero, será en la Autopista del Sol. Dichos operativos impedirán procesiones y carreras con motivo de la celebración de la Virgen de Guadalupe este próximo 12 de diciembre. De igual manera, se impedirá el paso a las caravanas en las rutas carreteras hacia la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México. En su mensaje de mediodía, el gobernador recordó que todas las celebraciones a la Virgen de Guadalupe fueron suspendidas para evitar brotes de contagios de COVID-19. También adelantó que en la transmisión del día de mañana participará el arzobispo Leopoldo González González o algún obispo de la Iglesia Católica para que ayude a enviar el mensaje a la feligresía de que las celebraciones guadalupanes no podrán celebrarse debido a la emergencia sanitaria que se vive. En este sentido, el mandatario estatal insistió en que es necesario cuidar estas fechas para poder salvar la temporada vacacional de diciembre y que ésta pueda contribuir a una reactivación de la economía del Estado. En asuntos nacionales, el Senado de la República aprobó eliminar el fuero presidencial. Con 89 votos a favor y 23 en contra, fue aprobado el dictamen impulsado por el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. A partir de ahora, la propuesta será enviada a los congresos locales para su discusión. Esta reforma implica que el presidente en turno podrá ser imputado y juzgado por hechos de corrupción, delitos electorales, traición a la patria y delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier otro ciudadano. De acuerdo a lo que marca el artículo 108 y 111 de la Constitución Política Mexicana, para poder procesar al Ejecutivo Federal, éste tendrá que ser acusado ante el Senado de la República. Mientras tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó este día la Guía Ética para la Transformación de México, con la cual, según él, se fortalecerán los valores morales, culturales y espirituales en México. El mandatario destacó que esta guía nació a partir de una degradación de la vida pública, por lo que para enfrentarla es necesario impulsar los valores y el bienestar del alma. Anunció también que la Guía Ética para la Transformación de México se entregará a 8 millones de adultos mayores para que de una manera voluntaria la lean, la reflexionen en cuanto a los preceptos y transmitan y discutan con sus familias los mismos. Hasta aquí el resumen informativo de esta noche. Yo soy Netsal Barran y esta es la multiplataforma de Diario 21. Hasta la próxima.